Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias como siempre por la invitación, un gusto. Bien, bien, bien. Lo que haremos es el análisis de los profesionales como usted. Milei siente una posición clara desde un principio con la educación y también lo hizo con la salud. ¿Cuál es su postura? Sí, piensa manejar ambas, tanto salud como en educación, con un sistema de voucher. Y quizás sea un tema que uno lo pudiera analizar o lo podría analizar en el ámbito de algún lugar en una zona urbana, digo, en Capital Federal, en Ciudad de Córdoba, en Ciudad de Rosario, quizás podría tener algún tipo de aplicación. Pero para lo que es la Argentina, con la extensión territorial que tiene la Argentina, es un sistema inviable. Digo, y forma parte un poco de lo que son las propuestas de algunos candidatos que nunca superaron, no fueron más allá de lo que es la General Paz. Entonces viven en una realidad errada, equivocada. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el sistema de salud. El sistema de salud tiene 7.844 centros de atención primaria de la salud, que son los dispensarios. Están distribuidos en todo el país. Entonces, mayoritariamente, casi 5.000 de ellos, están ubicados en pueblitos de entre 400 y 500 habitantes. Cuando se piensa en el sistema de voucher, y puntualmente como lo plantea mi ley, subsidiar la demanda, es decir, le va a dar a la gente la posibilidad de elegir dónde ir a atenderse, se olvida de que hay más de 5.000 de estos dispensarios que están en pueblos del interior y que no van a tener suficiente demanda. Digo, ¿por qué? Porque son muy chicos los pueblos, pero aún en esos lugares chicos necesitamos tener una escuela y un dispensario. Pero según él, dice que aquellos que no sean eficientes y no logra entender lo que es un pueblo chico, cuando uno lo escucha no logra entender, dice que si tiene pocos alumnos la escuela tiene que quebrar, no tiene sentido que esté. Y lo mismo con el centro de salud. Si no tiene demanda, tiene que quebrar. Y no es así como se tiene que pensar un sistema de salud. Porque no tiene la culpa el habitante del Chacho, que es un pueblito de 400, 500 habitantes, que tiene una escuela y un centro de salud, y que a través de este sistema estarían quebrando ambos. Son el único contacto que tienen con la salud y la educación. Por eso digo, por ahí quizás sea viable, en una ciudad como la de Córdoba, en donde uno mira para cualquier lado y tiene escuelas, tanto privadas como públicas, pero eso no funcionaría así en estos pueblos. Por lo que estarían quebrando más de 5.000 centros de salud. Y calculo que es la misma cantidad de escuelas. Así que me parece una barbaridad de alguien que no conoce mucho el interior del país o cómo funciona el interior del interior, sobre todo. Sí, sí. En lo que es escuelas también hablan de que es inviable. Pero apuntando a salud, en esta naturaleza que usted plantea, en las localidades más chicas, que es claro que no hay forma, en realidad porque ahí las dependencias son de salud pública directamente. Pero también vamos a ciudades como Villamaría, por ejemplo, nuestra ciudad, que tiene un hospital que atiende a un promedio de 70 localidades de la región. El hospital. No son tantos los centros privados en Villamaría. Lo sabemos y lo conocemos, lo vivimos y sufrimos de situaciones donde, por ejemplo, un fin de semana aquel que tiene un hijo y necesita de la guardia pediátrica, tiene que ir al hospital porque en lo privado las guardias, debido al sistema de salud privado que está no solamente complejo sino que está sufriendo mucho, se encuentran con guardias pasivas y no hay pediatras atendiendo. Para mayor seguridad directamente el villamariense y 70 localidades de la región van al hospital. Digamos, el pulmón sanitario, el sostén sanitario de buena parte de nuestra región, departamento San Martín, departamento Unión, es el hospital Pastor de Villamaría, digo, para poner nuestro ejemplo. Si se va en contra de esto, no hay forma en el sistema privado, lo hemos hablado inclusive con directores de sanatorios privados, de que puedan contener la cantidad de gente que quedaría con el famoso voucher yendo a lo privado. Claro, porque cuando uno mira lo que es el interior del interior, digo, ¿a qué me refiero? A las ciudades urbanas un poco más grandes que no son la capital de cada una de las provincias. Allí funciona solamente el sistema público. Es muy poca la demanda que hay para que existan hospitales o sanatorios privados o polisconsultorios privados, porque la demanda es muy, muy pequeña. Entonces, imagínense si eso pasa en Villamaría, lo que va a pasar en pueblitos mucho más chicos, de 4 o 5 mil habitantes, no hay demanda suficiente para poder sostener el dispensario o la escuela. Ahora, ese sería motivo como para que quiebren, digo, dejamos a esa gente, a toda la gente que vive en pueblos chicos y que hizo su vida allí sin salud, sin educación, o teniendo que pedirles que se trasladen 200, 300 kilómetros hasta un centro urbano para cubrir alguna urgencia, alguna emergencia, en donde los va a recibir un centro privado y van a tener que pagar. Digo, no, me parece que no es viable, me parece que ¿quién pensó esto? Y cuando lo comparan con Chile o lo comparan con Suecia, por ejemplo, en Suecia el sistema educativo lo ha aplicado hace unos 10 años y en los últimos 5 años nos deja de caer lo que es la evaluación del sistema educativo. Es decir, viene, viene en picada. En Chile, cuando uno habla con la gente de Chile, que nosotros tenemos contacto a través de las universidades con ellos, es carísima. Digo, una persona que hace un trayecto universitario, que cursa una carrera universitaria, termina al finalizar la carrera con un crédito casi similar a lo que es un crédito hipotecario, teniendo que pagarlo por 30 años a la carrera. Digo, no es eso lo que queremos para tanto la salud como la educación en la Argentina. No hubiera sido viable, por ejemplo, el triple trasplante que se hizo en el Garrahan, en Buenos Aires. Eso no hubiera sido viable. Como otros tantos tipos de atenciones que tenemos, tanto en desarrollos educativos como la vacuna, por ejemplo. La vacuna, la ARVAC que se ha probado la semana pasada en la Argentina, tampoco hubiera sido viable. Digo, ¿por qué? Porque los intereses del sector privado están puestos en otro lugar. Estos son lugares no rentables en donde tiene que estar el Estado, tiene que estar presente, cubrir la salud, cubrir la educación, y en todo caso, si quieren jugar un poco a la oferta y la demanda, hay algunas ciudades en donde quizás eso funcione, pero que no trasladen eso al interior del país, porque nos van a dejar sin educación y sin salud. Porque cuando uno ve por ahí la letra chica o empiezan a desarrollar lo que se denomina voucher, el voucher no es un cheque al portador, es casi un crédito que le están ofreciendo, después van a revisar si vos en algún momento podés pagarlo. Y en el caso de que lo puedas pagar, lo que te van a hacer es cuotear la situación, pero lo vas a tener que pagar. Similar a lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema de salud es casi totalmente privado, pero lo público también está atado a lo privado. Alguien se quiebra un brazo, va y se atiende en los Estados Unidos, te preguntan, ¿pero vos tenés trabajo? No, en este momento no. Bueno, queda la deuda. En algún momento cuando tengas trabajo te lo van a dar en cuotas, eso no tiene ni inflación, en las cuotas que sea, pero lo vas a tener que pagar. Ese es el camino que están buscando. Por ahí el término voucher no es, tomá, te doy este cheque al portador, andá y atendete a donde vos quieras. En realidad parece que sonara bonito en un principio, pero no tiene el menor sentido. Y en materia de salud, lo que usted marcaba, todo lo que se ha logrado en materia de salud pública, y ojalá que se levante nuevamente lo privado porque está muy complicado, pero se caería todo lo logrado en salud pública, doctor. Así es. Yo me pregunto, en el tema educativo, ¿qué va a pasar con dos personas que van a ir a apugnar por la última banca en una escuela con el voucher? ¿A quién va a tomar la escuela? Obviamente harán un análisis crediticio para ver la capacidad económica y tomarán al que tenga posibilidades de pagar más, ¿no? Porque en algún momento las escuelas, algunas escuelas, van a ser las que vayan a tener mayor demanda y esas van a subir el costo. Digo, no nos va a alcanzar con el voucher. Y lo otro que decía recién, el tema de Estados Unidos, nos quieren llevar a ese sistema. Nosotros, el viernes pasado, yo convoqué a un profesional de Estados Unidos que le explicara a los alumnos míos de medicina cómo funciona el sistema de salud de Estados Unidos. Porque decimos que es privado, ¿no? Y efectivamente es así. Tienen la misma demora que tenemos nosotros en los turnos. Tienen demoras de tres a seis meses. Pero si uno tiene una emergencia, esa emergencia no es que lo van a dejar en la calle a uno o no lo van a atender, lo atienden. Pero inmediatamente la facturita se la mandan. Es absolutamente privado. No existe lo público. Por eso la gente tiene a veces accidentes en la calle y pide que no llamen a la ambulancia, porque una ambulancia cuesta 3 mil dólares. Un parto, tener un hijo cuesta casi 50 mil dólares. Y sí, efectivamente, lo atienden, no hay ningún problema, pero después le dan un plan de pago para poder pagar. Incluso hay empresas que se dedican al financiamiento del sistema de salud. Es decir, que tranquilamente uno, si tiene algún tipo de problema de salud, va a terminar endeudado. La tasa de mortalidad para enfermedades crónicas en Estados Unidos ha aumentado por encima de todos los países de América, que son con los que más o menos estamos comparando. ¿Por qué aumentó? Porque la gente no puede pagar la salud. El que no tiene un seguro de salud en Estados Unidos, que ronda más o menos entre los 800 y 1.500 dólares, no tiene ningún tipo de cobertura y tiene que pagar todo de su bolsillo. Así es que yo no quiero eso para la Argentina. La verdad es que hay que tratar de evitarlo. Es muy claro, doctor. Ha sido un gusto haber conversado con usted. Ojalá entre todos entendamos a qué estamos expuestos. Así es. Gracias, como siempre, por la comunicación y decirle a la gente no nos dejemos engañar por estos espejitos de colores que suenan muy bien, pero al momento de la salud y la educación, creo que son los dos pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier país, de cualquier región. Y no tenemos que entregarle a las manos privadas porque tampoco son la solución. Digo, hoy el sistema privado de salud como el sistema educativo de salud, de educación, el sistema privado de educación, ambos tienen los mismos problemas que tiene el sector público. Así es que no es que estén más salvados o tengan una mejor posición. Así que gracias, como siempre, por la convocatoria de charla. Que tengan una buena noche.